pero si están pegados y no van a romper la molécula vamos a tenerlo ahí muy cerca si lo tenemos muy cerca los electrones no se ven entonces lo que yo veo la universidad es un espacio tan maravilloso como complejo la docencia es un acto de amor la docencia es un acto político también es un acto que involucra muchas partes mucho compromiso mucha disciplina mucha empatía mucho acompañamiento para mí ser docente en la universidad de costa rica implica o significa una enorme responsabilidad de formar a profesionales no solo para el mundo laboral sino para la vida para mí significa el formar parte de la historia de ellos formar parte de esa historia de superación historia de cambio que se promueve desde la educación superior para mí significa orgullo y satisfacción porque cuando yo era pequeña mis papás me hablaban mucho de la universidad de costa rica y siempre soñé estudiar en la universidad de costa rica y lo logré y ahora satisfactorio también ser parte de ella y saber que uno de la universidad de costa rica pues aporta a la sociedad costarricense esa intensidad también se ve reflejada materialmente inclusive con la uniforme nos mostras cómo se ve esa máscara ya colocada estamos trabajando con una materia sensible que va a ser el futuro de costa rica me parece que una de las cosas lindas de hacer docencia dentro de la universidad de costa rica es que lo hacemos dentro de esta idea a donde acción social docencia e investigación se retroalimentan a mí lo que me motiva a levantarme todos los días y tener ganas de dar clases es primero disfrutar de la experiencia de ser docente y segundo saber que lo que pasa en el aula en un momento particular yo estoy segura que no se va a volver a repetir lo cierto el caso es que también recibimos muchísima satisfacción ser docente es reconfortante por ejemplo cuando uno va a una graduación o se encuentra con un estudiante en la calle y le cuenta su historia es realmente una enorme satisfacción otra cuestión que me encanta de ser docente es el impacto que podemos generar en los estudiantes es como si la docencia fuera un acto de iluminación encendemos los faros para iluminar el camino de aprendizaje de nuestros estudiantes pero también de alguna manera de nosotros mismos iluminamos vidas y empieza la función esa magia que se produce en el aula es cierto decir que la ausencia es un acto mágico es un acto democrático y es un acto político también me motiva la esperanza poder soñar con un país mejor para todos y todas más equitativo de mayor justicia social de mayor oportunidades para la gente joven me motiva mucho la universidad realmente es un espacio mágico es un espacio hay que acceder los 35 en las u ¡Gracias!